No hace muchos años se hablaba de las tecnologías de la información y la comunicación, concepto que hoy se sigue usando, que son las TIC. Ahora vamos a ver que ese concepto se ha diversificado y hoy en día tenemos tres conceptos que están relacionados. El primero sí es el concepto tradicional de tecnologías de la información y la comunicación, que son aquellas que facilitan los procesos de adquisición, transmisión e intercambio de información. Podemos encasillar dentro de estas tecnologías de las TIC a los medios tradicionales o los medios masivos de comunicación como la radio o la televisión, que también pueden se puede incluir a internet. Las TIC son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que no son más que TIC aplicadas a la educación. Son creadas para generar justamente conocimiento y aprendizaje. Potencian los procesos de enseñanza-aprendizaje y están orientados a la creación de aplicaciones y tecnologías educativas. Las TEP son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. No son solamente redes sociales, sino que emplean tecnologías para favorecer la participación de la ciudadanía, la democracia y la libre expresión de ideas. Son tecnologías que favorecen la inclusión, son igualadoras porque permiten que cualquier consumidor se convierta en creador de contenidos, como por ejemplo, usando un canal de YouTube o publicando libros y vendiéndolos en Amazon.